Hola a ti, tíos, hola chicos, ¿qué tal estáis? Yo estoy bastante contenta, ¿por qué? Porque es miércoles, lo que significa que la carga de la semana ya pasó y ya mañana y pasado queda jauja, o sea, una clase al día y tirando, o sea, hoy ha sido un día horrible, en plan, a mediodía estaba tan malhumorada que no podía con mi vida, pero eso ya es cosa del pasado y ahora quedan dos días joya, además dan bueno, life is smiling at me, ¿sabes? Ayer tuve un día muy productivo y hoy más de lo mismo, iba a ir a yoga después de clase, pero mira chica, o sea, después de ocho horas de clase yo quiero venir a mi casa, a mi cuarto, a mi cama, tumbarme y meterme y ya hasta mañana. Hoy me he enterado de que el novio de mi amiga Andrea, la que está a Erasmus, que va conmigo, mi amiga de la uni, que la he hecho mucho menos, ya lo he dicho muchas veces, me ha parecido una cuenta de fans, va a verla, obviamente es un obvio y la irá a ver más frecuentemente que yo, es cosa pues normal, no sé por qué, no se me ve nada bien, pero bueno, os la voy a poner aquí, pero me he enterado de que va a verla, ¿vale? Y yo también quiero ir, entonces tengo que ponerme a mirar vuelos, no quiero ir a ver a mi amiga Clara, eso significa que me toca ponerme a mirar fechas, exámenes y vuelos, lo más importante, esto me lleva al patrocinador del vídeo de hoy, que es Surfshark VPN, no sé si habéis oído hablar de ellos o si sí que lo habéis oído, pero si no, os familiarizo un poquito con el término de la VPN, porque igual estáis en plan, ¿qué es esto, chica? ¿qué es esto? La VPN es una herramienta que te permite proteger tu conexión mientras estás en internet y además te permite navegar como si fueses de cualquier otro país. Entonces, esto, dirás, ¿qué relación tiene con los vuelos? Pues mira, chata, que es que no todos los países cuestan igual. Cabe decir, es todo seguro y legal, no os vayáis a rayar conmigo. Si tú entras en tu página de los vuelos y vas probando con la VPN activada que te protege tus datos para que no te suban el precio y además puedes ir cambiando a diferentes países, encontrarás el mejor precio. ¿Esto para qué sirve también que a mí yo de como 15 años estaba loca con las series americanas que no estaban en plataformas de streaming, por ejemplo, One Tree Hill, que no estaba en ninguna, también te permite como acceder a plataformas de streaming como si fuese de otro país y en cada país tienen contenido diferente, hay contenido que está bloqueado en España al que no podemos acceder y si, por ejemplo, pones Estados Unidos o Reino Unido, sí que podrías. Entonces, con mi código Sala Martínez, que os lo dejo por la pantalla, podéis tener 3 meses extra gratis si entráis desde el link que os dejo en la descripción. Además, tienes 30 días para probarlo y si no te gusta, que lo dudo bastante porque es una cosa muy útil, te devuelven el dinero y tú, tranquilita. Y nada, gracias a Surfshark por esponsorearme el vlog de esta semana y darme de comer. Vale, chicas, ha pasado bastante tiempo. Bueno, no tanto, ni siquiera una, bueno, igual una hora sí. Bueno, no, ni siquiera una hora. Productivity Queen. He hecho dos reviews, bueno, en verdad son reviews que me han llevado a hacer como 5 minutos y otros 5 editarlas, te quiero decir, de estos dos libros, pero tengo que hacer la review para YouTube porque si queréis podéis ir a verlas en TikTok, pero en YouTube haré una de varios libros. Y estaba pensando que hoy todo el tiempo del día, bueno, hoy todo el día estaba escuchando la canción de Stick Season de Noa... No sé, es que yo la conocí porque hizo la mítica canción de I'll Die I'll Drunk, I'll Die For You. Bueno, mítica, I'll Die I'll Drunk. Y la sacó y entonces me puse a verle y descargué, o sea, me metí en la playlist Stick Season. Y no había, o sea, la escuchaba, pero de rebote. Y hoy, Olivia Rodrigo ha sacado una cover, bueno, no ha sacado porque no está en Spotify, por desgracia, pero bueno, está en YouTube y está en TikTok, una cover de esta canción de Stick Season. Y ahora estoy obsesionada, o sea, ojalá pongan la cover en Spotify porque de verdad amo la original, pero es que con la voz de Olivia es como... I love that girl, o sea, me encanta. Y me tengo que poner en serio con la playlist de Setlist de Gracie Abrams, porque ya me sé casi todas, pero hay algunas que no me sé muy bien, tipo, los que tienen el disco de... no, Minor, de hecho, la canción de Minor. Sabía cuál era, pero no estaba familiarizada. Y me he puesto la Setlist, pero ¿qué pasa? Que es que Gracie es una chica que está muy deprimida. Y yo de verdad que cuando me he puesto en plan la Setlist y me he puesto a escucharla, os juro que me quedo triste. Y yo la amo y la escucho mucho, pero es que chica me está volviendo triste, entonces tengo que hacer pausas. Pero tengo muchas ganas de ver a Gracie. Y nada, estoy aquí un poco encorvada, pero solo quería pues comenzar el vlog, saludarnos, ya sabes. Y está relativamente todo limpio y ordenado, relativamente, repito, porque todavía tengo que hacer algunas cosas con cosas que están por aquí. Pero vamos, que nada, me voy a meter a la ducha, a darme una ducha de cuerpo, porque creo que canto un poco, porque es que no paro de subir y bajar y hacer cosas. La verdad que mi cuerpo no lo lleva bien, mis olores corporales no lo llevan bien. Quiero hacer todo antes de que venga mi madre para que cuando venga diga, Ay, Sara, ¿cuántas cosas has hecho tal? Eso es todo lo que os voy contando. Tengo que mirar mi to-do list de hoy, a ver qué tenía que hacer, porque seguro que algo más tenía que hacer que no lo estoy haciendo. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Nuevo día jueves, por fin. Así que de verdad, jueves y viernes para mí es felicidad. Una horita de clase. He ido al gimnasio, chicos. He estado ahí 100 años, en plan, he hecho todos mis ejercicios. Estoy fuerte, estoy fuerte, de verdad. Ay, o sea, estoy en mi pic de fuerte. No, de hecho no, porque todavía tengo que, en plan, es como que cuando hice mi parón de gimnasio estaba mejor antes. Pero bueno, en plan, mejor de que levantaba más peso y eso. Ahora me veo adivina de la muerte. Va tocando lavarme el pelo, pero lo voy a extender. O sea, en verdad me lo lavo el martes, pero es que cuando lo seco y me lo lavo en el gimnasio no dura nada. O sea, me tiene que durar hasta el sábado, que es cuando voy a salir de fiesta. Me acabo de dar champú en seco y mañana me haré un clean girl look, porque mañana... Uf, ¿qué le pasa? Me voy a salir a gimnasio y a clase. Igual por la tarde quedo con Marcos. O no, porque trabaja. Si no, veré la quali. Porque como si abuelo a estar en venidor, subo a su casa a verlo, que tiene una pedazo de tele. Este es mi plan. Ya he dejado preparada la ropa del gimnasio de mañana, que es la misma que daré hoy, porque doy asco. Pero es que chica, en plan, voy medio de bolas al gimnasio, en plan, llevo legging corto. Y sujetador, no lo sudo. Lo siento, eso es que no son. Y mis casquitos. Me hacen un grano. Y me he dado cuenta, hasta mañana en el gimnasio, estaba viendo el perfil y he dicho, ¿qué? El lunar está aquí. ¿Esto qué es? Y es un grano gigante. O sea, no gigante, pero no es pequeño tampoco. Nada, tengo que irme a recoger un paquete que está en un gimnasio, que hay aquí abajo. Luego subir a casa y volver a bajar a Kiko a coger maquillaje. Es una cosa que para mí me encanta, porque sabéis que yo amo Kiko y amo todo lo de Kiko. Me han dejado ir a coger cosas y yo estoy pletórica. Voy a hacer algo entre medias, no sé si voy a editar en YouTube, voy a leer. Quiero hacer algo que no sea estar en el ordenador, ¿vale? O en el móvil o en TikTok. Porque ya me he visto un capítulo de Sexo en Nueva York, suficiente. Suficiente por hoy. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a cambiar un poco la narrativa. Vamos a dar un poco de colonia. Estoy como asquerosa, en plan. No sé por qué, es que hace mucho calor. Y yo me ducho, pero sudo otra vez. Entonces me va a dar colonia, porque no me voy a volver a duchar. Porque no, me niego. Así que nada, hoy he sido bastante productiva, porque he ido a clase. He vuelto a casa y luego, en plan, en el tiempo que estaba en casa he grabado una cosa. Ah, ya sé lo que voy a hacer y editar esa cosa. En el último vlog sí que estaba bastante agobiada, porque es como que tenía mucha cosa que hacer. Y de verdad que yo me agobio con facilidad. O sea, ya está casi todo hecho. Y pues not that deep. O sea, no fue para tanto, chica. No fue para tanto. Hola, estoy editando esto y lo siguiente, pero ahora tenemos que hacer una breve vuelta atrás en el tiempo a como hace una semana o dos. Perdón, perdón, es que, chica, lo tengo que poner desordenado. Lo exige el guión. No me lo tengáis en cuenta. Así que si veis que si me repito como el ajo, es porque habéis ido de adelante a atrás. ¿Sabes? Como regreso al futuro. Pues eso. Ala, a seguir. Hola, por fin es viernes, pero... Pues siempre hay un pelo, ¿eh? Perdón, chicos, entra mi mamá. El pelo de hoy es que me ha dado la alergia. Me ha dado como alergia en la cara. Y alergia de achus. Entonces he tenido una mañana muy incómoda. He tenido dos horas de clase, lo cual menos mal. Pero es que por lo menos son dos horas como intensísimas. Menos mal que están solas. Y luego me he ido a casa de Marcos, porque ahora que yo voy aquí, en Santander, pues... He pasado por casa de Marcos y me tomo en la cama. Y he cerrado los ojos para descansar. Mientras él hacía una cosa que quería hacer de clase. Luego vine a casa, he comido. He encendido una velita. No la que enciendo siempre, para variar. Es una nueva. Bueno, no es nueva. La tengo desde hace mucho, pero nunca la he encendido. Pero porque es como que tiene un olor demasiado de por la mañana. Y yo suelo encender velas por la tarde y noche. Entonces no... Me he puesto a ver mi YouTube y me voy a poner a hacer cosas de clase. Porque me hago como un poco de energía. Yo, o sea, he estado toda la mañana sin energía. Pero en plan fatal. Bajona total. De verdad, no sé qué me pasa, ¿eh? Sí me cuesta mucho encarrilarme durante el curso. Pero bueno. Yo hago todo lo posible. Voy a ponerme a hacer cosas de clase. Mirad. Vale, os voy a hacer un sneak peek de esta funda del iPad. Desde el Express. Haré un vídeo con todas las cosas que he comprado del Express. Así que si queréis links y todo, os lo dejo en ese vídeo. Pero es que he cambiado de funda porque la de Bimba y Lora era muy maleable. En plan... Y me gustaba que mi iPad fuese tieso. Entonces lo he cambiado. Me voy a poner a hacer cositas de clase. Pero voy a organizarme. Que ya que por fin tengo agenda. Porque he estado mucho tiempo sin agenda. Mira, este es mi estuche de coco. Que es el grande en el que llevo tipo la cartera. Bueno, ahora no llevo la cartera. Pero la pinza, los smints, el aquafor, kleenex. En plan, cosas como de... No creo que anden desperdigadas por el bolso. Pero que no son tipo cosas de clase. Luego tengo otro estuche también de coco. Pero más pequeño. Monísimo. Que es donde sí que tengo dos lápices. Y todo. Nada. Me voy a poner a hacer esquemitas y todo. Empecé ayer. O sea, ayer no era el otro día. Pero llevo literalmente esto. Y nada. Va a pasar un poco la tarde hasta que me dé el sueño y me duerma. Porque es que como va a venir el señor de la obra dentro de poco. No voy a poder dormir si está dando martillazos. Así que prefiero hacer ahora cosas de clase. Mientras me veo medio YouTube y tal. Y luego cuando se vaya ya me duermo un poquito. Porque no suelo echar la siesta. Pero es que estaba muy cansada y me he dormido muy mal. No me importa el tiempo. Este es donde mi vestido de la cartera. Están en Austin con todos los diferentes lugares. Ok. No sé qué es lo que esto es. Un paquete misterio. ¿Sabes cuántas semanas? ¿Sabes cuántas semanas? Oh, Dios. Espera. All of you like in ML Rio, but academia stories and how beautiful it is. No one seems to hold me back. How beautiful it is. So wonderful. A star could never shine this bright as you. A star could never shine this bright as you. Even the dark they still see light? Even the birds still see light? Even the birds still sing at night? Everywhere just comes out of life? Hemos venido a desayunar. Ya hemos terminado. Ya, ya, ya. Siganado, se acababa. Ya, ya, ya. Ya, ya. 10 de 10, delicia hola amiguitos, nueva semana, nuevo vlog parece que seguimos en verano y va a empezar octubre eso es una cosa que a mi se me está escapando, en plan bueno, es lunes y hoy no hay clase porque viene el rey eso os lo digo, viene el rey a la UC te cagas las bragas entonces pues no hay clase, porque hay que recibir al rey bueno, yo no voy a ir a verle porque hace bueno y yo, pues mira yo, I love King Philip pero I love more estar morenita, voy a ir a la playa voy a pasar ahora por casa de mi abuela porque estamos en obras y no tenemos agua ahora mismo, nos han cortado el agua y tengo que hacer mi pipí porque luego no me quiero meter al agua hacer pipí porque no hay socorristas y yo no quiero morir es una cosa que la tengo muy clara no quiero morir entonces, bueno como habéis visto, he comenzado mi semana y ando a ver el atardecer con Marcos, el amanecer se me da la costumbre de decir atardecer porque nunca madrugo que, digo siempre atardecer ah, por cierto, sé que me vais a preguntar de dónde es la bolsa y no os lo voy a decir porque es de otro vídeo igual ya os lo he dicho en otro momento y se me ha olvidado total, que me voy a cambiar estos vaqueros igual por una falda o algo un poco más playero y me voy a ir me voy a ir, me voy a ir, así te lo digo a la mochila y me voy a ir bueno, tengo que llenar el agua porque tengo agua en la nevera y voy a aprovechar a llenarlo si no, voy a casa de mi abuela y lo lleno allí voy a ir a no tener clase una empieza mucho mejor el día me ha encantado ver el amanecer y me habría gustado bañarlo porque hacía mucho frío hacía como 15 grados y no era para bañarse estoy contenta, estoy contenta estoy un poco cansada porque claro, me desperto a las 7 de la mañana que quieras que no, agota voy a seguir estirando la salada de pastilla y rúcula hasta los topes así que bueno eso, me voy a este paso nunca voy a poder poner mis velas de otoño porque va a llegar ya el invierno pero es que, girl tengo que poner mi vela de calabaza en verdad calabaza es o sea, yo otoño lo llamo octubre y noviembre porque si empiezo ya a llamar a noviembre e invierno ¿qué hago con febrero y marzo? me los papo en plan, noviembre, diciembre, invierno no, perdona noviembre sigue siendo otoño porque si no yo no sobrevivo febrero y marzo bueno, eso, me voy porque es que me hago mucho pis me hago mucho pis y no puedo aguantar más aquí de chachara estoy agotada estoy fatal pero mirad que guay la camiseta ahora estoy menos fatal no grabo mucho porque solo estamos el señor de la obra y yo ahora mismo la verdad es que me da un poco de vergüenza estar aquí de charleta me voy a ir a casa de mi abuela en breve no sé por qué me ha dado la colonia ya me va a dar alergia hola chicos, ¿qué tal? bueno, últimamente no os he grabado nada porque estas semanas están siendo muy de caos y yo no lo llevo nada bien en plan, a nivel emocional me drena os lo juro soy una persona muy sensible a todo físicamente, en plan, que me salen ronchas por todo como emocionalmente y esto está siendo horrible para mí pisar tu casa que ya de por si es pequeña y que esté mugrienta llena de polvo llena de trastos es que es horrible es que es horrible y yo lo hago con una sonrisa porque vamos a tener una nueva cocina en menos de una semana gracias Dios mi cuarto sigue siendo un santuario está perfectamente gracias a Dios de nuevo y nada he puesto ya mis velitas de invierno las que compré en Primark o sea, de otoño porque es que aunque haga muy bueno es otoño y ya he puesto mi seta y mi vela de calabaza esta la tengo que sacar a relucir que no sé dónde la voy a poner yo creo que la voy a poner aquí porque esta blanca es como de invierno y voy a poner aquí la calabaza y esta es la que estoy prendiendo ahora que miro que mono por favor me encanta viva Primark y viva sus velas y ahora me voy a poner iba a ver Sexo en Nueva York es que ya son las 11 menos cuarto hermano me encanta Sexo en Nueva York la temporada 4 creo que ha sido peak tema estético en la temporada 2 Carrie es cuando estaba en su peak pelo largo guapísimo y unos lookings increíbles pero la 4 no se queda atrás hasta que sea chop chop el pelo que no sé qué coño lo ha pasado pero la 4 ha sido mi favorita de trama o sea de trama ha tenido las mejores los mejores capítulos el capítulo bueno no voy a hacer spoilers aunque no sé que ha salido hace 700 años pero bueno ha tenido los mejores capítulos desde luego Aidan ha estado muy presente en la temporada y me encanta Aidan también me encanta Mr. Big que también ha tenido apariciones estelares bueno en fin muy buena temporada y ahora ya ha empezado la 5 que es que Carrie con estos pelos yo no la puedo ver en plan Carrie te saboteaste voy a ver esto voy a ver si hoy de verdad en plan no me pongo a ver tiktok porque si me entienden hasta los cojones ver tiktok en plan lo odio lo odio de verdad porque ya que me dedico a ello pero es que no sé quiero leer y conciliar el sueño bien porque ahora no tengo nada de sueño no sé por qué estoy espitada y llevo todo el día cansada es que yo tengo 8 horas de clase como todos los miércoles pero es que hoy de verdad ha sido solo 2 miércoles de los como 4 o 5 que hemos tenido ya 4 igual 4 he ido a todas las horas de verdad ha sido ha sido una cosa ha sido una cosa sobre todo las horas de por la tarde me cuestan me cuestan me cuestan me merezco relax además me he confundido y pensé que tenía que ir a hacer una cosa hoy que no era hoy entonces me he plantado yo en el sitio de la cosa he mirado el correo y no era hoy porque nadie me había confirmado que era hoy entonces cagada entonces me di a vuelta a Santander en el autobús ahí y luego me tengo que volver a casa y me he comprado unos manolitos como recompensa porque me los merezco porque de verdad estoy muy cansada mañana me voy a coger mis vartulos y me voy a ir a la playa después de clase porque me lo merezco y luego volver a casa y me ir al gimnasio si todo va bien según mi plan y el viernes sale lo mismo pero sin el gimnasio además el viernes viene a traer los muebles de la cocina y mi madre se va a trabajar así que tengo que estar yo para abrir a esos señores si alguien quiere venir a robarme el viernes es libre de aparecer por mi casa porque yo pensaré que sois los de los muebles bueno no claro no traéis muebles vendréis que me queréis robar no tengo nada que me voy a robar me voy a clase con la única motivación de que después me voy a la playa no nos vamos a engañar me encanta el luce por las mañanas es como rosita y es lo que mi cuerpo necesita porque yo soy literalmente amarilla han sido unas dos horas de playa fabulosas me he empezado un libro de Javier Castillo la chica de la nieve me lo he devorado o sea me he leído 100 páginas girl es que son muy pequeñas las páginas mi pequeño gracias a dios gracias a dios que he aparcado mi coche entre palmeras en plan aquí yo no sabía que iba a caer así el sol porque no soy tan previsora pero menos mal porque hace un calor inhumano o sea inhumano pero bueno me encanta es que me encantaría la playa de verdad o sea es mi lugar más feliz ya no solo por mantener el moreno porque estemos que es en octubre y mi color de piel sea este es una cosa que a mi me vuelve loca pero es que de verdad tengo que arreglar el freno trasero izquierdo la luz de freno atrás a la izquierda el freno sería un problema bastante más gordo perdonad que esté tan cerca es que si no no llego a los pedales me voy a casa porque me tengo que ir a hacer las cejas luego me voy al gimnasio y bueno chicos yo la playa es mi happy place que me encanta estar ahí tranquilita hoy ha hecho un calor inhumano o sea parece mentira que estemos en estas fechas no voy a guardar las toallas es casi que hasta noviembre colega porque es que esto no es normal pero bueno let's go bitch nos vamos hola chicos ya estoy en casa del gimnasio espero que se vaya el señor de la obra porque es que no hemos llegado la confianza de que yo me ponga aquí a charlotear y le se me dice que estoy loca y estoy online shopping pero es que no tengo datos o sea no tengo datos el wifi no va bien o sea me estafa día tras día porque no me va bien el wifi no me va bien los datos no me va bien nada no me va bien ni la cobertura o sea no estoy en medio de la nada o sea estoy en mi casa fatal o sea llevo 3 horas así para que cargue una puta foto y no es decir que mi casa sea gigante y el wifi esté a 30 metros no mi casa debe de medir 65 metros cuadrados y el wifi no está tan lejos o sea está a 2 habitaciones mi nuevo peinado go to para el gimnasio es este me encanta esta trencita me parece muy coqueta y muy cómoda mucho más que una coleta porque no se te pega a ninguna parte aunque tengo 4 pelos ya cuando me crezca el pelo será más sexy solo era eso ese update me he comido los manolitos que me habían sobrado y he merendado y mi tripa está feliz pero bueno estaba deseando que se fuese el señor para poder ducharme porque estoy un poco asquerosa en el gimnasio pero bueno me ha encantado no de hecho no hoy he odiado el gimnasio imagínate si lo odio mañana iré a mis clases que es en lo que realmente me lo paso bien anyways luego os hablo esto es exhausting exhausting otro día más en el mismo spot yéndome al mismo sitio y con las cejas hechas esta vez con las cejas hechas oh yeah hoy es un buen día hoy es un buen día he hecho mi deporte que ha sido más bien estiramientos pero bueno me ha gustado bastante la clase el profo es muy majo la verdad es muy amable muy simpático se encarga de que hagas bien los ejercicios aunque a mí eso me estresa un poco es que me duele si tírate mi pierna prefiero hacerlo mal pero no no prefiero hacerlo mal me alegro de que nos corrija a mí y a mis amigas de 60 años para arriba oh fuck que viento madre mía bueno y ¡Gracias!